La mesa de garantías no solo escuchará, también debe avanzar a soluciones efectivas de protección a los defensores. Lo más importante es que estos defensores han de ser escuchados. Y nosotros aquí estamos dispuestos a la escucha con los defensores de derechos humanos al 100%, pues porque ellos son los que tienen la voz de la comunidad. Y es por directriz del señor gobernador y la secretaria, es escucharlos y es tomar acciones. Los defensores se reunieron hoy con las autoridades y organizaciones sociales para insistir en la crítica situación de seguridad que ha incrementado los homicidios a defensores. Vemos un incremento en los homicidios con respecto al año 2016. En el año 2017 se asesinaron por lo menos 21 defensores de derechos humanos en Antioquia. Aumentan las amenazas, aumentan obviamente los homicidios en un 80% basados en la cifra inmediatamente anterior. Y todo un panorama de riesgos y vulneraciones en todos los territorios de Antioquia. Urabá y el nordeste antioqueño son las subregiones en donde han ocurrido la mayor cantidad de ataques a defensores de los derechos humanos.